Una cosa es sembrar el odio hacia el extranjero, y otra cosa muy diferente es pedir que se respeten los derechos de convivencia entre las naciones. Así que tampoco apeles a ninguna chicana absurda, porque para empezar, mientras vos haces ese juego de usar mano de obra extranjera para atacarme, al mismo tiempo pactás con nazis como Biondini, y con fascistas como Soldaini Padre, y como otros fascistas más, con los cuales pactás con varios fascistas. Entonces, a mí me parece importante resaltar y destacar que tus eufemismos y tus criterios son bastante pobres, bastante endebles, y me parece que claramente los hechos y los resultados lo confirman diariamente.